Música Paloma, que no hay gabilán, llanera, paloma, que no hay gabilán, que a ti les pongan Música 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 Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes Al pelear en los palenques siempre tiene que ganar Yo te juego lo que quieras porque sé que no te racas Cuando miran tus navajas les da por cacaraquear Es Lorenzo Benavides para mí el mejor Díganla, bendiga, ay madre Al pelear en los palenques siempre tiene que ganar Al pelear en los palenques siempre tiene que ganar